en entrevistas anteriores que hemos hablado de las características de los tiranos y petro la resume todas él es mitómano megalómano narcisista y además siente que dentro de su idea mesiánica de todo poderoso de la reencarnación de simón bolivia lo primero que hizo que fue terriblemente grave a mi juicio además del control del congreso que no es nuevo doctor londoño la mayoría a través de la mermelada la famosa palabrita santos de moda se obtienen las mayorías lo distinto aquí lo peculiar fue como partidos con el conservador terminaron prácticamente dando la espalda a un legado que es parte de su historia que es la inspiración de haberse formado en su momento como grupo político se ahora no importa lo que se piense sino los negocios que se puedan hacer con el dinero público que es el dinero de la gente que termina en los bolsillos de buena parte de funcionarios y de servidores públicos el tema que yo considero más crítico peor aún que el del congreso del congreso empiezan muy campantes aprobarle las leyes pero yo quiero verlos ahora en el desgreño que se va a venir este año a pesar del dinero que va a tener gustavo petro que es muchísimo no lo había tenido ningún otro presidente y es el desgreño después de junio cuando vienen las candidaturas regionales a gobernación alcaldía diputados y concejales que va a pasar también el enfrentamiento de petro con las cortes nosotros siempre hemos tenido prevención por lo que hemos vivido con las cortes la constitucional excesivamente progre la de justicia pues que terminó con procesos que nos parecen terribles como lo de andrés felipe áreas o lo del mismo presidente álvaro uribe pero pero resulta que a nadie le gusta como se dice vulgarmente que se le metan al rancho y cuando petro dio su alocución en nariño en frente de un montón de jóvenes diciendo en diciembre que los jóvenes presos de primera línea tenían que estar o derecho a tener el derecho a disfrutar estar en diciembre con sus familias pues no sólo no le fue bien con la opinión sino que le fue muy mal con los jueces vino la presión directa vino una primera juez en encargo que dejó libre a tres y eso le valió una investigación de la procuraduría y un allanamiento por parte de la fiscalía y si usted nota rengló seguido vinieron más jueces negando esas libertades e incluso un tribunal donde se ha recibido la apelación a una negación de un juez también rechazando esas libertades y por primera vez en muchos años vemos a la corte suprema de justicia emitir un comunicado respaldando a sus jueces similar a lo que hizo la corte suprema de justicia contra boric hace mes y medio diciéndole señor presidente aquí tiene usted los límites y las facultades que tiene que le otorgan la constitución eso que lectura nos da que aquí los jueces no van a permitir que gustavo petro haga lo que se le da la gana lo que tiene una lectura por lo menos muy positiva frente al caos que va a generar esta administración renglón seguido que vino la solicitud de revocatoria de las órdenes de captura de 16 personajes algunos pedidos en extradición y la furia de gustavo petro ante la negativa del fiscal barboso nuevamente parece que hay un amigable componedor en esa relación hay alguien que le dice no puede usted ponerse en esa actitud contra el fiscal porque no se reúnen anuncian una reunión el 30 de enero y nuevamente la corte se pronuncia diciendo que reunión pueden hacer las que quieran pero que ellos tienen independencia en su jurisdicción entonces hay que tener en esto una lectura de filigrana porque gustavo petro a pesar de un país con instituciones tan frágiles con la plata del narcotráfico que yo asumo y casi puedo afirmar que en buena parte le dio el resultado electoral no la va a tener tan fácil doctor fernando y una última gustavo petro hace unos días el fin de semana tuiteaba desde su cuenta porque él pasa mucho tiempo del día haciendo trinos lo siguiente mandaremos un avión a chile con material y personas expertas en apagar incendios forestales la crisis climática quema a chile hoy la noticia es que no es la crisis climática doctor fernando la noticia es que se descubrió manos criminales hay capturados 10 personas que estarían directamente vinculadas con prenderle fuego a las hectáreas de bosques en chile que ya cobran la vida de 24 personas en ese país lo que significa que la crisis climática por supuesto no es como la pintaba el doctor gustavo petro a propósito del tema valdrá que decirlo el gobierno de chile pues ha informado que son los dielos detenidos por los devastadores incendios que están destruyendo miles de hectáreas en el centro y el sur del país el balance pues aumentó a 24 víctimas y esa generación intencional de los incendios está siendo perseguida penalmente por el gobierno de Gabriel Boric que parece lo cogió de sorpresa todo este asunto y no ha tenido maniobra en mi capacidad de respuesta de manera oportuna ante esta tragedia que no es la primera vez que ocurre en chile por supuesto ya habíamos visto estas duras imágenes en este bello país en el año 2017 lo cierto es que solamente este pasado viernes se había generado 76 nuevos puntos de incendio en sábado 16 y en las últimas horas se reportó 8 nuevos incendios en diferentes zonas de chile por supuesto ha pedido chile ayuda internacional para combatir el fuego a países como españa méxico argentina y eeuu decretó la catástrofe entre regiones las más afectadas y las imágenes pues recuerdan lo que ocurrió ya una vez en este país en chile en el año 2000 y y y y y y